a ver pero no me lo creo estoy en épico estoy en épico me olvide bueno 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 brown tercera brown tercera es bueno con espíritus de hecho pero bueno estas son las estrategias me hay que hacer todo me por ejemplo quiero jugar con un comento con a qué suerte no lo había visto por eso es que no hay que tomar los héroes antes de ver lo que quieres porque puede que no hayas visto algo y te hundes astrales ya tengo en la mano espadachín aventureros era bueno creo que sí bien con estos personajes ya tengo al lance lo activo al máximo ya tengo bueno no al máximo pero los tengo activos hasta lo más que se puede que serían poder astral y asesinos aunque ya que tengo que ser rápido no hay garra pero tenemos esto esto se lo pongo aquí y ya estamos y la ronda 4 pasa nada perfecto no debía haber bajado volván ajustado pero qué suerte tengo dios mío qué suerte tengo también cambiamos el plan de chicos invocar con valle del norte aunque los veis del norte aún no funciona pero funcionarán estoy seguro bien es el olvido va a ser mucho daño va a dejar ese vale en coma perfecto 2 supongo que tengo que vender al lance lo que ya karina para poner valle del norte con invocadores no me voy a acordar este nombre nunca así que olvídense que les llame aventureros del norte para mí va a ir al norte en el que más tenemos esta cosa se lo dejamos a silvana no hay ningún link no no perfecto que me dio esto por cierto ataque físico no está mal perfecto esta ronda también puede que la gane aunque son muchos héroes de mucho mucho de oro no hay luchador eso es bueno no tienen defensa pero ya perdí a mi tanque así que aquí esta ronda la pierdo pero tengo un poco más de oro adicional así que por eso no me preocupo a ver mi plan mi plan explicado en tres segundos mi plan sería subir a a a a nivel 3 lo más rápido posible tuvo un nivel saco a silvana nivel 3 lo más rápido posible y luego escaló poco a poco con los demás o sea con como policía pasas que todos ellos bien podría quitar esto incluso y a y el tanque no lo voy a mantener lo voy a mantener por ahora es el único tanque que crema que tengo y me va a servir tú te dirás pero por qué no tomas estos dos te van a ayudar en esta ronda porque tengo racha perdedora si pierdo gano uno de oro adicional y si los tomo y gano esta ronda no gano el oro y me hundo prefiero perder esta ronda y la siguiente ronda ya ponerme fuertecito además que tengo ventaja por el cofre del destino sería uno de los primeros en tomar el ítem y si me toca un euro de 5 de oro como un zoom ahí si la cosa cambia ya ven e incluso recuperé mi interés no me preocupo de nada yo acá estoy chill estamos de chill con las estrategias me que de hecho fueron terras tergiversadas y ahora estamos haciendo una estrategia freestyle porque una vez cada nunca te sale un invocador con valle del norte durísimo aquí tomamos esto y esto a ver qué me das nada interesante que estoy usando invocadores sería este objeto o este de este de hecho lo voy a tomar para tener más rondas sin más los demás objetos no los veo fuertes así que creo que he hecho una buena elección a tomar esto creo supongo tomamos esto ya podemos mejorar algo más que sería este escudito se lo dejamos al tipo de acá he obtenido astrales en shask este poco le ocupa lo subimos bueno el 21 que en 21 tenemos un montón de tiempo de hecho lo que voy a hacer sería algo así no quiero subir de nivel quiero guardar hasta el último centavo bien los jazz no quieren salir pero no está mal porque ahora los encuentra todos y poco le ocupa se está aprovechando al máximo y todos me pueden ganar de hecho me van a ganar a revivió me había olvidado de eso bueno igual me gana o no no me gana no me gana este coso como se llama moscow me puede matar pero ya estoy duro wow actualizamos rápido nos dejamos chance tenemos otra bendición en shask ya se llevó las dos bendiciones esta cosa nivel 2 también para que ayude la cosa o él shask y shask perfecto tenemos a un shask hiper carry ya que el primer shask tiene astrales 2 y el segundo tiene invocadores 2 si un shask cuando pasa esto si el shask sube a nivel 3 las dos se combinan en uno solo van a ver cómo funciona y por qué puso su flor ahí dios 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 que alguien nos salve me están dando pena dios venga por poli koopa y revivió me había olvidado de eso siempre me olvido que reviven es una masacre cierren los ojos chicos esa cosa puede ser para el mediores de épico que tengo todas las energías en shask de hecho lo que voy a hacer será esto mira ojito ojito al lato postura tormenta shask hiper carry con todas las bendiciones esto sí es un buen vídeo hoy esperaba que hubiera sido un directo más calmado pero no al parecer no meteoro de oro rosa ataque físico aumenta pero shask hace más daño hace más daño físico de hecho subimos el nivel tomamos esto y esto y ponemos más de estas cosas para que bajen la defensa lo que voy a darle será maldición de hellcourt ya que esto sirve como utilidad velocidad de ataque y el daño viene solo porque es astral así que meteoro de oro rosa sería un salvavidas si me matan rápido lo cual dudo además esta cosa me da defensa esta cosa aumenta el daño de las criaturas pero shask va a hacer daño con los golpes así que le ponemos a esta cosa felices y nos vamos a dormir venga apenas este tipo aquí de su habilidad todos estuñados todos acá estuñados porque tenemos infernales del otro lado ya es casi a nivel 3 falta uno no más ya es casi nivel 3 ojito esa velocidad velocidad 1.5 máquina de coser activada me puede ganar este estamos tiene mucha regeneración de vida ouch ouch de verdad estoy grabando por favor dime que sí estoy grabando menos mal silvana mejoramos el ítem que nos va a dar este ítem ataque físico bien tampoco está mal ponemos hasta acá esta y el no nos sobra en la siguiente ronda subimos el nivel de nuevo y bueno estamos avanzando súper rápido no ojito compensando el tiempo que no hice directo por cierto ayer no subí vídeo porque no pensaba bueno no no pienso aún que ese vídeo tenga el nivel para subir un vídeo o sea esa parte del vídeo no creo que sea necesario subirlo porque no es tan impactante o sea no no hace mérito o sea no no hace mérito este Shask tiene un poder no es tan alto su poder pero hace hace daño wow 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 25.000 de daño a puro golpe ahora sí subimos un nivel más si me salió un leo mort estaría genial nivel 7 aquí voy a buscar un poco creo o no probabilidades 15% lo debo recio prefiero poner otro de estos y ya está o algo que active perfecto lanceros y arqueros reduce la defensa y hace daño yo ya estoy feliz con esto vexanas empiezan a salir esta es una máquina de matar cuidado con este lanceros no creo no me va a matar ni loco ese tigreal a dormir wow wow todos a dormir venga venga Shask hipercarby bonito título falta un bastón dorado y ya está bueno un bastón dorado y como se llama el otro objeto el mata demonios espada mata demonios creo que se llama o asesino de demonios o de tanques le cambian el nombre siempre ah ninguno se llevó mi zoom se llevó mi vexana el espacio adicional se llevó mi espacio solamente me queda esto uff menos mal no se lo llevó menos mal no se lo llevo de verdad ok este tipo debe quedarse con esto y ya está shask bueno bueno tengo que poner esto y activo esta cosita que me va a dar más poder en los invocadores estamos nivel 7 lo sé pero como ya tengo todo lo de nivel 7 excepto esta hilda y esta cosa que tiene que ser de nivel 6 pues simplemente subo a vexana subo y busco vexanas nivel 8 nivel 9 busco a zoom zoom y con eso ya estaríamos listos para matar además que en este nivel lo tengo también león morx perfecto esta cosa está durísima 126 de defensa 10.000 de vida como si fuera un este nivel 3 está muy rota esta habilidad no aumento de vida 1200 de vida como aumento imagínate los espíritus armados con full full defensa imposible matarlos es astral me gusta de hecho me lo llevo pensando en el futuro podría cambiar este eritiel que se va a ir junto a este moscov tendríamos lunox a montones porque subiríamos a nivel 9 esto lo voy a vender me gusta me gusta me gusta la idea subo de nivel busco un leomor y lo pongo serían 4 valle del norte esta cosa me va a matar creo que si me va a matar están muriendo rápido los señores ojalá que no me mate de verdad trabajando mucho la vida muy rápido tomado en la cabeza cuidado con Mishask adiós Mishask bájale la defensa por favor arqueros no me mata me mata este señor esta cosa de defensa ojalá que haga tiempo 2 ah acá si subimos de nivel si posión mística ataque te quedo grado ataque total ataque total casi nunca funciona tipo elite quiero un leomor vamos a mejorar esto listo doble zoom fusión mística no si tienes un zoom nunca le ponga fusión mística brillante que no supongo aunque sea como sabriente ataque dorado ataque dorado bolsa brillante equipo elite ataque dorado Emilio Morb Listo Super bonito, me encanta Costura de Tormenta y ataque dorado Shask Hyper Carry, me gusta Este Shask va a ser mi carry El mono se multiplica Lunox empieza a hacer golpecitos Su daño no es bajo, ojito que Lunox Tiene un buen daño Venga, Popoli Koopa Dándole besitos a Lunox Golua OG Venga Pum, pum, pum Se la llevo entera Invocadores Aventureros del Norte no está nada mal Me gusta de hecho Todo está completo Zoom cuando suba a nivel 2 Le pongo los objetos Por ahora siento que es un poco inútil sin eso Tendría que buscar Vexanas ¿No? Aunque prefiero subir a nivel 9 para buscar directamente a los Zoom Simplemente espero 2 rondas y ya estamos ¿Cuánto oro me da esta cosa? 4 de oro adicional hasta 8 de oro Y otorga a todos los aliados 10% de velocidad de ataque Que a todos los aliados 10% de velocidad de ataque no me sabía esa Me da hasta 8 de oro Que sería como ganar 2 veces una partida, una ronda Baja estrellas Eso es malo que no llegue a Mishask Aunque lo veo recio la verdad Veo recio que llegue a Mishask Venga Este Mishask ¿Quién hubiera dicho? Todo un carry De hecho ya podemos subir de nivel, ¿no? Esto se disminuye en 2, sube 1 Y si gano la siguiente ronda Bueno, si gano o pierdo la siguiente ronda Igual tengo el interés Así que aquí puedo subir de nivel y poner cualquier otra cosa Pum Pum Perfecto, vamos a poner otra de estas cosas Y si ganamos Nos da creo que como mínimo 4 de oro, ¿no? Gana 4 de oro adicional Sí Así que el interés lo tenemos igual Doble el 1, si me gusta Y ahora si buscamos a puro zoom Es que mueren rápido, ¿no? ¿Por qué se murieron tan rápido? Vaya No tienen a los 6 maestro del campo Qué raro A ver Haga una Fanny No es tan fuerte Cuidado con Mishask Cuidado con Mishask Tomen toda la cara Zoom se multiplicó Se murió mi Gilda, pero Pero no revive El lobito está dando vueltas Está paseando Y se comió a la niña Tengo el interés de nuevo Perfecto Estoy con poquito Ok, y tomamos esto y esto Súper simple Muy interesante En el principio Este objeto me lo vas a dejar Muy loco, ¿no? Vamos a tomar regeneración de vida para zoom Perfecto Ahora sí, en breve va a tener que salir un zoom Venga También quiero dinero Un montón de hecho Ahora sí, aquí te ponemos esto que está mejorado Esto y esto Perfecto Aquí más digamos objetos Por ejemplo A Leomor le podemos dar Esta cosa Estos objetos están bien Esta cosa lo cambiamos por esto Y nada más que se pueda cambiar para mejorar Ojito que este Shask Tiene las dos bendiciones en el mismo Tiene astrales e invocadores Las dos en Shask Sí, así como lo ven Mi Shask es un carry Bien, Zoom Zoom es simplemente un tanque Pero aquí el carry es Shask La estrella del cine Zoom ya se multiplicó Empezó a saltar Mi Shask Dos de velocidad de ataque El daño como va subiendo No mucho Pero sigue subiendo Mi Zoom no va a morir hoy Mi Loco muere hoy Este tipo con más estrellas ¿Para qué? No te va a alcanzar el tiempo Para bajar las estrellas a todos Perfecto Mi Zoom tiene que subir a nivel 3 Ni Loco me voy a ir con un sub nivel 2 Esta cosa también Cualquier cosa que sube a nivel 3 Por favor Algo sea impactante acá El tiempo se me acaba Tendría que perder intencionalmente una partida Pero si lo hago Pierdo oro Pierdo mi racha ganadora El 4 de oro O sea Ojito Estoy ganando Por la racha ganadora 4 de oro adicional Por ganar Gano 8 de oro Más todo lo demás Que serían Intereses y esas cosas Gano 17 de oro por ronda Más 8 de oro Como máximo por ronda Por los aventureros del norte Más 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 algo que me olvidé Más 4 de oro Por algo No me acuerdo Lo que era Vaya Pero estoy ganando en realidad Unos 20 y pocos de oro Por cada ronda Que pasa E incluso Si obtengo a todos los invocadores Puedo vender a Popoli Koopa Y poner solamente un Popoli Koopa Enfrente o De hecho si Puedo hacer eso Simplemente vender Popoli Koopa Y como tengo bendición de invocadores Solamente necesito 3 Y todos los Popoli Koopa Que vengan Los vendo Y serían 3 de oro adicional Por cada ronda Puedo vender a Vexanas Pero Vexanas Creo que me van a ser útil No quiero eso Esto no Tengo una manía por tocar todo No Nada 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 Son Quedan 5 Tengo oportunidades Tengo oportunidades No como tú Que ya perdiste tu oportunidad Con ella Ya tenemos a Vexanas Al máximo Uy Están en nada Están hundidos Los señores Podría vender incluso A todos los Los aventureros del norte Y poner Shask Full carry 6 astrales 4 invocadores Bonito para un título Algo de stun Algo de utilidad No más Voy a sacar utilidad Yo tengo el poder Y todo eso Pero necesito molestar Vexan Golosa Esta Vexana Bien golosa ¿No? A ver Si o si voy a obtener Un zoom nivel 3 En esta ronda En esta partida Pero que más O sea Eso alcanza para un título O sea Shask carry Doble Doble bendición En el Shask 4 aventureros del norte 5 invocadores El Shask El Shask es el card El Shask es el card De hecho El zoom simplemente está de apoyo ¿Cuánta vida tienes? 16.000 de vida ¿Estás loco? Cuidado con mi Shask Dios Dice Shask Dios Bien seguimos buscando Seguimos buscando Seguimos buscando Buscamos Buscamos Casi le voy a actualizar El nuevo Ok Ya están muertos Ahí Tomamos esto Porque también tiene que subir De nivel Zoom ya está Nivel 3 Vendemos a poco Le ocupa Vemos si es importante No es importante Lo vendemos Sin problema Mejoramos aquí Cualquier cosa Que se pueda mejorar Ponemos lo que sobran Quitamos a nuestro carry Nos quedamos azul Y buscamos lo que nos falta ¿Perfecto? No quiero quitar a estos señores Pero si a estos Que pueden ser muy fuertes No quiero ganar ¿No? Espero que me ganen Si me van a ganar Menos mal Ahí te estaría De elitar Se está delitando Apuesto a que el señor Está diciendo Pero que bueno soy Le estoy ganando Durísimo Dios Quizás esto hubiera sido Bueno ponerlo Me bajó 28 de vida Puedo baitear Una ronda más Pero no creo Tener muchas más Voy a poner esto Nomás para Para hacer un bobeito Para no perder tanta vida Yo no más No creo que uno más Ya sería mucho poder ¿No? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto poder tengo? 112 Y con el zoom 179 Zoom vale unos 50 de poder Uff 2 Lunox Necesito Para un buen título Para un buen título De video Necesito 2 Lunox Más Solamente pido eso Y ahí si te pongo A un Shask Yo que sé Shask Doble bendición Shask Carry Yo que sé Invocadores Con la aventura Del norte Y Shask Sun Yo que sé Bexana Lunox Nivel 3 Todo nivel 3 Una locura Perfecto Ojalá que no se hagan tan fuertes Ya estoy dudando Si me va a ganar Incluso poniendo azul No No empate No empate Por favor No No quiero un empate Menos mal Cuidado con esa vía Con ese daño Espera Espera Me hizo mucho daño Me dolió en el corazón Baja No esto 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 Listo Ahora si lo voy a dar todo Lo voy a usar todo Hasta poner un Lunox Nivel 3 Si en ese Lunox No pasa nada Puede haber tomado Magos No No Ya Zoom Por aquí Buscamos rápidamente Lunox Nivel 3 Lunox Nivel 3 Y ya está Y me quedo con 20 de oro Porque tengo lo que viene siendo Postura de tormenta Digo ataque dorado Pero lo único que no me sirve Vaya Y a ti Si te ponemos Esta cosita Y esto no Porque Shask 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 Y es el carne Nadie más ¿Qué estoy hablando? Cuidando de mis habilidades A ver Ese daño Dame el poder De Shask Cuarentemente daño Lunox Esta unidad de Lunox Zoom Multiplicado Le cayó una rocaza En la cabeza Al enemigo No tuve que dudar De mis habilidades Lo de durísimo Lo sé Sí Censurado Ouchi Este daño Si fue demasiado elevado Fue muy elevado No me esperaba Que Brown Tenga tanto Tanto poder Con su tercera La mejora Es que le da Los objetos Brown Es demasiado Sinceramente Debe ser Nerfeado Con su tercera